Bienvenidos aquí a la Taberna de Tandazo, estamos aquí en Dos Chorreras, en Cajas. Estamos aquí promocionando este producto, obviamente, que creo que todo el mundo lo conoce, pero nos vamos a servir un pequeño guaro aquí, de este antiguo bar, que obviamente en esta tarde se llama el bar de Tandazo, así que... Mi amigo, sírvase uno, por favor. Sírvase unito. No, pero está mucho, devuélveme un... No, pero dale bien. No, en serio, no, porque estoy malito del estómago. Ya listo, sírvate ahí. Como que no me quiere decir... Ahí fírmale, que se tome para ver si le arde o no le arde. ¡Salud! Está bueno. Está bueno. Bueno, y para cerrar y para que un mea el video, pues yo me voy a servir un hito para el frío. Así que, ¡salud! O si no, le vamos a dar a nuestra... No, a usted no, ya listo. Entonces, terminamos conmigo, así que, ¡salud! Una linda tarde para todos. Bendiciones. ¡Salud!